Aplausos De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el ventaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho, orillas del camino A donde los gallamines tejieron una lata Al pie del escalicato la luna cuando pasa Venó mi serenata la trenza del sauzán Al pie del escalicato la luna cuando pasa Venó mi serenata la trenza del sauzán Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Escucha que mis guerrillas están enamoradas Que llora mi guitarra sollozo del sauzán Y el tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar Y el tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Arrieron musiqueros, me ayudan a llegar Tuve que hacer una alta por un turomañero Ya en el calicanto, a orillas del sauzán Tuve que hacer una alta por un turomañero Ya en el calicanto, a orillas del sauzán Tu amor es una estrella con cuerda de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va A su reina de la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Aplausos